Ok, para terminarles de explicar lo que les decía en el otro es que pueden hacer o parte superior un día y parte inferior otro día como yo hago siempre, pero si quieren y no tienen mucho tiempo y quieren evitar los dos a la vez, ahorrar tiempo, pueden hacerlo, pero deben de dejar un día en el medio para que el músculo se recupere. So you should always leave the day in the middle so that your muscle can recover. It's usually better to do upper body one day, the next day you can do lower body, abs, abs you can do every day, but if you want to save time, because you don't have a lot of time like I do, like I don't, and you want to do upper and lower the same day and then you skip a day so your muscles recover, you can do that also. Remember, the most important than anything is nutrition, 75% is nutrition. Tienen que acordarse que 75% es nutrición. Si quieren bajar de peso, no coman pasta, ni arroz, ni pan, ni nada procesado. El alcohol lo menos posible, mejor nada. Café puede por la mañana y por la tarde, yo tomo mucho café y me ayuda porque tengo la presión baja. Alcohol lo menos posible, pero, you know, maybe an occasional drink on Friday o Saturday. Drink a lot of water porque alcohol dehydrates you, just like coffee. Coffee is okay in the morning, in the afternoon. I can't drink it at night because it doesn't let me sleep. Okay, now I'm going to do an exercise for the back and for the tricep. Okay. Okay. Okay, so the elbow should be really, really close to your head. And you lower the weight. Elbows as close to your head as possible. Let me show you sideways. Los codos lo más pegados posible a la cabeza. Hacia arriba. Hacia atrás lo más que puedan. Hacia arriba. Hacia atrás lo más que puedan. Hacia arriba. Hacia. Ok. Si tienen. Están empezando, no hagan tanto peso. Yo hago tanto peso porque yo estoy acostumbrada ya. Pero si no, entonces empiezan con menos peso. O puede ser un galón de agua. Puede ser cualquier lata o algo que.